Amén, gócese Pero si el mundo te pregunta quién vive Nosotros le diremos que Cristo Pero si el mundo te pregunta quién vive Nosotros le diremos que Cristo Porque ellos están muertos En pecados y en delitos Porque ellos están muertos En pecados y en delitos ¡Aleluya! ¡Rodeo para Cristo! ¡Aleluya! Y Dios bendiga a nuestro hermano Malaquías Y su familia ¡Aleluya! Pero si el mundo te pregunta quién vive Nosotros le diremos que Cristo Pero si el mundo te pregunta quién vive Nosotros le diremos que Cristo Porque el de ellos está muerto En pecados y en delitos Porque el de ellos está muerto En pecados y en delitos Jehová le dijo al profeta Esos huesos vivirán El profeta le contestó Solo tú, Jehová, lo sabes Vivirán, vivirán, vivirán Solo tú, Jehová, lo sabes Vivirán, vivirán, vivirán Solo tú, Jehová, lo sabes Gloria a Dios